Continuemos entonces analizando algunos antecedentes históricos del uso y de la efectividad de esta táctica tan particular. Tenemos que entender que la propaganda por el hecho no es una táctica de exclusivo uso por parte del anarquismo, pero sí que ha sido ampliamente utilizada por éste. Si tenemos que ser por ahí un poco más exhaustivos en la definición de la propaganda por el hecho, resulta conveniente diferenciarlo de otro tipo de propaganda que el anarquismo utiliza habitualmente. Estos son, por ejemplo, los mítines, los folletos, los periódicos, y un largo etcétera. Por lo cual, lo que sí podemos decir es que ante la limitación en cuanto a resultados de cambio social se refiere conseguidos por este tipo de publicidad, llamémosle de corte intelectual, surge eso de hacer algo más que simples palabras. Es ahí donde empieza a cobrar un poco más de sentido la acción directa. Ahora bien, la acción directa de la propaganda por el hecho no es solamente el atentado o el asesinato, que es lo más llamativo, sino que lo es también las manifestaciones, los motines y otras insurrecciones. Ya en 1876, Malaté está en un artículo que publica en la Federación del Jura, instaba y avalaba la táctica de la propaganda por el hecho, asumiendo que, por ejemplo, la insurrección era el medio más adecuado para la lucha. Pero vamos a encontrar una fuente más que importante en esta idea de superar la etapa meramente escrita de la publicidad de las ideas anarquistas, que es la Comuna de París de 1871. Es acá donde la acción directa, en alguna de las modalidades que fuimos viendo, tiene su primer y gran resonante éxito. Por eso, es el antecedente de que la acción directa da resultados prácticos reales y de que esa táctica es verdaderamente efectiva y funciona. No vamos a abordar el análisis de la Comuna de París, pero sí vamos a dejar pautada una clase para más adelante exclusiva para analizar los sucesos de la Comuna. Sin embargo, sí podemos decir que fue durante la Comuna de París de 1871 cuando la propaganda por el hecho empezó a cobrar relevancia. A muy grosso modo, la Comuna de París fue un levantamiento popular que tomó el control de la ciudad de París durante aproximadamente dos meses. Durante este tiempo, anarquistas y otros revolucionarios llevaron a cabo acciones directas, no solamente para desafiar la autoridad del Estado, sino para establecer una sociedad o una ciudad autogestionada. Desde hacer funcionar el transporte público, la recolección de basura, el funcionamiento de panaderías y mercados, hasta, por supuesto, el combate armado directo contra las fuerzas del gobierno. Esta corta administración popular de la Comuna de París se convirtió en un ejemplo paradigmático de lo que es la acción directa, aunque lamentablemente sí tenemos que decir que fue aplastada literalmente de manera violenta por las fuerzas gubernamentales. Pero más allá de esto, esta gesta sirvió como un legado y a partir de ahí sirvió de inspiración para utilizar la propaganda por el hecho como una táctica de lucha. Describamos, aunque sea de manera bastante escuesta, cada una de las acciones directas que englobarían a esa propaganda por el hecho. Tal como dijimos anteriormente, la propaganda por el hecho abarca una serie de acciones cuya finalidad máxima va a ser el ataque directo a formas actuales de jerarquía que están encarnadas en instituciones o en personas, las que por supuesto van a ser el objeto principal de estas acciones. En ese sentido, vamos a hacer un catálogo bastante sombrío, lo sé, de las formas que esa propaganda por el hecho puede adoptar. Sin dudas, una de las manifestaciones más polémicas de la propaganda por el hecho ha sido el uso de atentados y asesinatos selectivos. En este tipo de acciones se apunta a figuras políticas o a personajes que simbolicen esa jerarquía. Lo que se busca con esto, además por supuesto de eliminar a esa figura de jerarquía, es hacer una declaración y generar una reacción en el resto de la sociedad. El sabotaje, estos serían ataques contra la infraestructura o propiedades que se consideren representativos de ese orden jerárquico, como pueden ser fábricas o instituciones gubernamentales o directamente instalaciones militares. Estos actos van a buscar interrumpir el normal funcionamiento de ese sistema y resaltar por supuesto las contradicciones y las desigualdades que se gestan dentro de él. La expropiación, esto lo vamos a ver en profundidad en la clase que viene, pero podemos abreviar diciendo que es una forma de propaganda por el hecho que implica la apropiación de recursos considerados ilegítimamente acumulados por parte de personas o de instituciones, es decir, que lo que se pretende es recuperar esa riqueza y volver a redistribuirla. Acciones simbólicas, esto ya lo hemos hablado, los que pueden incluir manifestaciones, ocupaciones de espacios públicos o la realización de performance y obras de arte que van a transmitir un mensaje político y desafiando a esas normas establecidas. Como dijimos entonces, es importante que resaltemos y que no nos quedemos únicamente con el uso de la violencia, sino que entendamos también que la propaganda por el hecho busca generar una reacción en los individuos sobre lo injusto de la estructura social actual. También es importante destacar que tanto el atentado como la expropiación ha sido la táctica de lucha más utilizada por los anarquistas de tendencia individualista. Casos como estos, por ejemplo es el de Teodoro Kaczynski, más conocido como Lunabomber, individualista y ludista. Esto del ludismo, tema que va a ser el objeto de la clase número 17, que con una serie de atentados buscó destruir el sistema industrial y tecnológico norteamericano. En esa clase 17 vamos a retomar a Kaczynski y analizar su manifiesto, que es bastante famoso, que contiene aspectos interesantísimos para nuestra actualidad, que está absolutamente cooptada por la tecnología y la inteligencia artificial. Estas acciones de los individualistas se hacen en la modalidad llamada lobo solitario o por cuenta propia, pero siempre con intereses generales o en miras de que los resultados de estos actos puedan servir a la sociedad entera, ya sea o eliminando a esa figura jerárquica o generando conciencia. Ya hemos ido nombrando varios de los objetivos perseguidos a través de esta táctica de lucha, pero en general, ¿qué es lo que se percibe con la propaganda por el hecho? El primer gran objetivo es generar conciencia, llamar la atención sobre todas las injusticias y la pésima organización que acarrea una sociedad basada en el paradigma del contrato social. Por lo tanto, con la propaganda por el hecho, se quiere impactar y a partir de éste generar una reflexión crítica en los individuos y que tenga como consecuencia inmediata el cuestionamiento al sistema social establecido. Por otro lado, inspirar a otros a la acción, es decir, que se sumen a las ideas anarquistas, pero en este caso en particular que estamos analizando, que se sumen precisamente a la acción directa. Y por último, cuestionar la viabilidad del sistema capitalista y del Estado. Acá los principales actores van a ser los de tendencia colectivista y comunista y pretenden que esas acciones directas busquen demostrar la inviabilidad y las contradicciones inherentes al sistema capitalista y al Estado y al mismo tiempo evidenciar esa relación que existe entre el poder político y económico y señalar todas las desigualdades y la explotación que surgen de esta estructura particular.